Chacarera el flor, nación santiagueña de tierra y de sol País y techeros, centros de luna y sal Lanza, tierra, canto, chacarera y caballón Muchísimas gracias Chacarera el flor, nación santiagueña de tierra y de sol Chacarera el flor, nación santiagueña de tierra y de sol Chacarera el flor, nación santiagueña de tierra y de sol Chacarera el flor, nación santiagueña de tierra y de sol Historias que nos condenan, aunque unos pocos han sido El porvenir se han probado, los que en infierno han vendido El pueblo negro se pronto, el duelo de su destino Chacarera el flor, nación santiagueña de tierra y de sol Chacarera el flor, nación santiagueña de tierra y de sol